Se que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Se que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Quien la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé De nada sirve decirte amor De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una oportunidad perdida En el amor no vuelve más No, no, no Son adecciones de la vida Que nunca más te servirá Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucho tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debí haber amado Sé que debí haber amado Pero es muy tarde Lo olvidé Quiero estar entre tus brazos Y que tus huesos me despierten Y ahora la vida se rompe